Un autobús con vecinos de Manilva visitó el pasado fin de semana la localidad malagueña de Colmenar para participar en la Feria del Mosto y la Chacina, una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Turismo con el objetivo de facilitar a los vecinos que conozcan las fiestas populares de los pueblos malagueños. Un autobús con vecinos de Manilva visitó el pasado fin de semana la localidad malagueña de Colmenar para participar en la Feria del Mosto y la Chacina. Los vecinos de nuestro municipio se involucraron en todas las actividades celebradas y pudieron disfrutar de uno de los festejos más típicos de este pueblo. Esta excursión formaba parte del programa puesto en marcha entre la Concejalía de Turismo que dirige Emilio López junto a la Diputación de Málaga y dentro del mismo los vecinos de la localidad podrán conocer las fiestas más tradicionales de la provincia. En esta feria se pudo disfrutar de las actaciones de baile, pasacalles, talleres infantiles, pintacaras, animación para los más pequeños y degustación de mosto y chacina.